Música Con éxito se desarrolló la caravana de la seguridad vial, más de 400 personas se unieron a la actividad. La administración Luis y Fuentes Abogal se preocupa por la seguridad de los fusagasugueños y por esto llevó a cabo la caravana de seguridad vial, la cual tuvo una masiva participación. Desde la Federación Colombiana de Municipios, en cabeza del doctor Gilberto Toro Giraldo, siempre estamos buscando trabajar en conjunto con las autoridades de tránsito a nivel nacional, de prevenir accidentes de tránsito, de siempre buscar concientizar a los ciudadanos en el tema de accidentes, de respetar a las autoridades de tránsito, de que aprendan de las normas de tránsito, entonces esto lo hicimos con ese fin. La Secretaría de Movilidad, Janet Álvarez, nos cuenta sobre los resultados de la actividad. Sí, efectivamente fue un balance positivo, el balance se dio gracias a la participación de estudiantes, de agremiaciones, de hecho empresas, instituciones que fueron con sus equipos de trabajo a realizar toda la actividad de la caravana vial, más o menos en el reporte y en la estadística y las encuestas que se hicieron en este día realmente tuvieron más o menos de 550 a 600 personas visitando la caravana de seguridad vial, entonces me parece muy asertiva también esta cifra y ante todo pues agradecer a estas personas que participaron porque finalmente se llevan un mensaje acerca de la seguridad vial, acerca de todo el tema de la sinestralidad, de qué es lo que está pasando aquí en Fusagasugá, que tenemos un poquito de conciencia, miremos realmente qué se sienten a través de esos simuladores que trajo la Federación Nacional de Municipios aquí, y a esta hermosa y bella ciudad de Fusagasugá, es demostrar a toda la ciudadanía la importancia que se debe tener en relación a todo el tema de seguridad vial, Alejandra. Entre los asistentes a la actividad, sobresalieron los estudiantes de instituciones del municipio, quienes mostraron un alto interés por el aprendizaje en temas de prevención de sinestros viales. Los niños entre 11 grados, ellos decían, increíble, yo a veces veo a mi papá conducir y hablar por teléfono, o está chateando, o está en un semáforo en rojo, chatea pero no importa, cambia a verde y sigue, y ahí es donde el tipo de distracción, donde yo pude ver y sentir a través de este simulador lo que se puede llegar a generar, el accidente que se puede generar. Entonces la gente quedó muy impactada y de hecho me decían, ay no, secretaria, ¿cuándo van a volver? ¿cuándo van a venir? Recibí llamadas de hecho de la Junta de Acción Comunal, doctora, nos interesó, nos gustó muchísimo, ¿cuándo lo va a traer aquí a los barrios? Entonces yo les decía a ellos, esto es una estructura bastante grande y obviamente pues agradecerle en primer lugar a la Federación Nacional de Municipios habernos tenido en cuenta, gracias también a los logros de movilidad en el tema de seguridad vial y el tema de siniestralidad de todo lo que estamos reportando y llevando y que ha venido mejorando un poco el tema, pero eso no significa que tenemos que estar descuidados y por eso hacemos un llamado a nivel nacional y más acá también en Fusa Gasúa al tema de la responsabilidad vial. ¡Adiós!